El diseño es aterrizar las ideas de una persona y agregarle cosas para que eso se pueda convertir en algo chido. El diseño en mi vida es darle forma a ciertas ideas para poderlas convertir en algo que se pueda ver o tocar, no en algo que yo te platique, sino en algo que se puede mostrar, que la gente lo puede observar.